¡Hola chavales! Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro pedazo de mega super canal ¿Qué tal estáis chicos? Espero que divinos de la muerte Bueno chicos, antes de nada quería agradeceros el apoyo que tuvimos ayer en el pedazo de torneo de Lord Sacran Que hicimos de Showdown, hicimos dos rondas, felicidades a Pam y felicidades a Scarf Que fueron los ganadores del premio y se despagó rápidamente, tuvimos casi 80 likes Y bueno, la verdad que fue un despropósito, me encantó, estuve muy contento Y espero chicos que os haya gustado también a vosotros y que para próximos torneos también lo hagamos Así que nada más chicos, hoy es el día 1 después de la fin de temporada Yo no he ganado muchas fechas estelares, creo que apenas unas 5 o 6 Lo podéis ver la publicación mía en mi Twitter, que la tenéis aquí abajo en la descripción Pasaros y seguidme, que tengo un sorteo en curso de que si llegamos a 1000 seguidores Sortearemos 50 euros entre todos los seguidores de Twitter Y nada chicos, vamos a darle caña, vamos a subir copitas con Jessie Que como dije en los vídeos anteriores está muy, muy, muy rota Y quiero verte subirle un par de copitas, ahí con randoms Antes de nada chicos, voy aquí a comprarme la cajita A ver si nos sale alguna estelar que estaría, estaría decentemente bien No nos ha salido nada Últimamente Supercell no te estás portando nada bien conmigo No te estás portando nada bien conmigo O sea, Supercell, pórtate bien Venga, vamos aquí a darle caña, a ver Hugo el ojo contigo, ¿vale? Que estoy aquí grabando y muchas veces voy a poner no molestar Le voy a poner aquí a trapajemas Le vamos a dar caña con randoms a ver que tal se nos da Y chicos, venga esos pedazos de like que yo los vea Vale, tenemos una Jessie, una Pam Bueno, la Jessie soy yo Un Colt Vale, tenemos la Gema Vale 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 Vale, tengo la ulti casi cargada ya Por los pelos, eh Vale 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 Chicos, estoy yo muy fastidiado Lo veía mal, lo veía mal A ver, Cole, retírate para atrás Vamos a molestarte un poquito Eso es, era el objetivo Bien, 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 bien GG, chicos, GG Estelar para el S-Sacram Bien, lo subimos a 340 copitas Bien, 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 bien No, no me interesa volver a jugar con vosotros Buena partida, chicos GG, no ha estado nada mal Nos ponemos ya en 10.500 Vamos a por las 11.000, chicos Esta temporada tenemos que llegar a esta temporada Yo creo que a las 11.500 mínimo Creo que a las 11.500 mínimo ¿Qué premio tenemos? 300 monedas Me parecen las... A mí, sinceramente, me parecen que los premios son bastante Deberían cambiarlos No sé, los veo ya muy... 150 monedas por llegar a 14.500 copas No le veo el... No le veo el aliciente a ello, ¿vale? Creo que Supercell debería revisar este tipo de... De tal Vamos a darle caza estelar Vamos a darle caza estelar también No, caza estelar no Vamos a darle caza estelar A ver qué tal Qué tal se nos da Y ya, chicos Seguimos nosotros la subida de copas De... De Jesse No sé yo si Jesse Está muy bien para este mapa Me vais a perdonar Pero creo que para este mapa Jesse no pinta muy bien Creo que ha sido un pequeño error ¿Por qué? Porque no tiene mucho alcance A ver Que me cure Madre mía Me has dado todas, ¿eh? Me engancharon A ver, dos tiradores Es complicado Yo creo que no ha sido un buen error Ha sido un error jugar en Jesse aquí No, 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 no Vale, aguantemos Nos retiramos Y victoria muy justa Chicos, lo siento Sé que Jesse no era No era el problema Adecuado para jugar este Este mapa Pero es que ha estado muy gracioso Ha estado muy gracioso Bueno, ocho copitas Ocho copitas Madre mía Yo, yo si fuera Los dos jugadores Estaba diciendo ¿Pero qué hace este tío Con la Jesse aquí? Me ha parecido muy gracioso Bueno, chicos Pues nada Hasta aquí el pedazo de vídeo De hoy subiendo copitas con Jesse Voy a seguir subiendo copas con ella Hasta llegar a las 500 copas Que es el objetivo De todos los brawlers Aquí en el canal de Lord Sacram Y sin nada más, chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Un gran like Se agradece Y que yo lo vea Y sin nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego El próximo vídeo El próximo vídeo